Hola, bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy Venusina y en esta ocasión te voy a mostrar cómo eliminar archivos o carpetas difíciles porque tienen permisos de administrador o de true listar. Lo que pasa es esto, cuando tú quieres eliminar una carpeta, debes de fijarte primero si tiene más carpetas adentro, o sea, subcarpetas o archivos, entonces esos archivos y esas subcarpetas también tienen permisos y así sucesivamente. Tú tienes que ir eliminando todo lo que se pueda y lo que no se pueda lo vas a dejar al último para otorgarle los permisos necesarios para poder deshacerte de la carpeta principal. ¿Y esto cómo se va a hacer? Te voy a hacer un ejemplo. Yo ya tengo aquí preparados unos archivos que quiero eliminar, pero todos tienen permiso. Lo voy a hacer con la primera carpeta, le voy a dar clic derecho, eliminar y no me lo va a permitir porque tiene permisos. Le voy a dar en cancelar y ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a revisar esa carpeta, ¿qué es lo que contiene adentro? Bueno, pues contiene otra carpeta, le voy a dar clic derecho, eliminar y tampoco me lo va a permitir. ¿Por qué? Porque esta subcarpeta también tiene permisos. Le voy a dar en cancelar porque también ha de contener algo, la voy a abrir. Esta también va a tener lo mismo. Vean. Entonces voy a volver a abrir esta carpeta y aquí está el detalle. Este archivo que es el que no me está permitiendo eliminar la carpeta principal porque tienen permisos de administrador o de turista. Bueno, para quitarle el permiso a este archivo, lo que voy a hacer, bueno, le voy a mostrar que no se puede eliminar. Ahí está. Se requieren permisos de administrador. Cancelo, le voy a dar un clic derecho, propiedades, seguridad y aquí me voy a ir a opciones avanzadas. En esta parte de aquí donde dice cambiar, le doy un clic y aquí en esta casilla de aquí tú tienes que poner tu usuario. Tu usuario es el correo con el que tú abriste tu cuenta de Microsoft. Cuando iniciaste con tu computadora, te pidieron un correo, pues lo vas a colocar en esta parte de aquí. Le das en pegar, le das en comprobar nombres, te va a verificar que es correcto, lo aceptas, le das en aplicar, aceptar y aceptar. Aquí también le das en aceptar. Aún con estos pasos todavía no vas a poder eliminarlo. Mira, clic derecho, eliminar y todavía no se puede eliminar. Le vas a dar en cancelar. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a darle clic derecho, propiedades, seguridad y ahora aquí seleccionando esta primera opción le vas a dar aquí donde dice editar. Igualmente seleccionando la primera opción le vas a dar en esta casilla que dice agregar y vuelves a colocar aquí tu usuario. En esta ventanita le das en pegar, aceptar y aquí donde dice permitir vas a palomear. Todas estas casillitas le vas a dar en aplicar, aceptar y aceptar. Ahora sí, le vamos a dar un clic derecho, eliminar. Aquí nos está pidiendo una confirmación, le decimos que sí. Nos vuelve a decir que que si estamos seguros de eliminarlo, le decimos que sí. Y voilà, ya se habrá eliminado. Ahora regresamos a la carpeta que contenía ese archivo, le vamos a dar un clic, le vamos a dar en eliminar. Ya se pudo eliminar, ¿ven? Regresamos a la otra carpeta de atrás que también contenía esos otros archivos, le damos un clic, le vamos a dar en eliminar, ya se fue. Nos vemos a la carpeta principal que era la primera que no podemos eliminar, le vamos a dar un clic derecho, eliminar. Y voilà, ya se habrá ido. Esa es la forma en la que tú tú tienes que darle los permisos a todas las carpetas para poder eliminar la carpeta principal, porque si lo haces solamente, por ejemplo, dándole aquí que esta carpeta contiene muchos archivos, tú le das en eliminar, no te va a permitir, le das en cancelar y aunque tú le otorgues los permisos necesarios, no se va a poder eliminar. Te va a funcionar solamente de la manera en que ya les mostré anteriormente. Entonces, pues esa es la forma en la que tú puedes ir eliminando todas esas carpetas que no se pueden eliminar o en sí, si no es una carpeta, es un solo archivo, ya te mostré cómo hacerlo. Igualmente, si la carpeta que tú quieres eliminar no contiene ningún archivo adentro o si tiene archivos que no tienen permisos de administrador o de truistales a poder eliminar con solo los pasos que te dejé ahí, eliminas la carpeta y tan sencillo como es. Pero recuerda que siempre debes de checar los archivos que están adentro, que no tengan permisos. También en mi canal hay un vídeo donde te muestro cómo otorgar permisos de administrador a todo tu sistema. En ocasiones, aunque tengas permisos de administrador como ya te lo mostré, te lo sigue pidiendo, pero esto es para otorgárselo en sí a todo el sistema. Esa es la forma que yo lo hago, en que a mí me ha funcionado. Si tienes alguna duda, con mucho gusto en los comentarios déjamelo, ya estaré yo revisando y contestando. No me despido, nos vamos a ver en un próximo vídeo. Hasta pronto, que estén muy bien. Besitos, chau.